¿Qué me da a mí, siendo extranjero, güero, de ojo azul, privilegiado, blanco, europeo, ese privilegio, ese derecho de hablar de clasismo? ¿Por qué siquiera el clasismo es un tema tan presente, no sé si en la sociedad, en la cultura, en la vida diaria, en México, en Latinoamérica? ¿Por qué tenemos que hablar de eso? ¿Y por qué deberías escuchar tú a un extranjero, como a mí, hablar de ese tema? Mira, para empezar, México, y lo he dicho muchísimas veces en muchísimos videos, es una preciosura, un precioso país. Me encanta México, me encanta vivir aquí, y no necesariamente porque tengo ese privilegio blanco, o privilegio de ojo azul, o de extranjero, o de cara de euro, o lo que sea. Estoy casado con una mexicana, y no con una mexicana de padres ricos. Mis amigos no son white taxicans, o como se les pronuncia, mexicanos ricos con papás millonarios. En mi patio trasero no tengo un helipuerto, ni tengo una limusina esperando con tres guardias afuera para salir a pasear, o no sé, comprar Gucci. Conozco, obviamente no como los mexicanos, porque no nací, no crecí aquí, pero conozco mucho de la cultura, de la sociedad mexicana, de la realidad, gracias a mi familia mexicana, y conozco un poco de cómo funciona. Y he experimentado yo, clasismo, sí, lo he experimentado, más que nada por parte de mi esposa. O sea, ella lo ha experimentado y lo he visto como la tratan a ella. Entonces tengo una pregunta, ¿por qué? Cuando yo entro a un lugar, soy súper bien atendido, la gente es muy atenta, muy amable conmigo, me siento bien recibido, bienvenido, es bonito estar aquí. ¿Por qué cuando entro con mi esposa al mismo lugar, ya sea restaurante, sea una tienda, sea un centro comercial, o lo que sea, nos atienden súper bien, buena atención, pero me ponen más atención a mí? No sé si sea porque yo sea el hombre o porque sea güero. ¿Por qué cuando ella entra sola a esos lugares, batalla? Batalla uno para que le presten siquiera atención. Batalla para ser atendida, batalla para poder preguntar y tener una respuesta, batalla para poder conseguir, para poder comprar algo. ¿Por qué le dan? Y muchas veces yo quiero decir, le damos, porque me siento como parte de la cultura, la sociedad de la gente de México. ¿Por qué le damos la preferencia al extranjero, al visitante, que al vecino, que a alguien que es de la casa? Y podemos hablar, yo sé, muchas cosas de gentrificación, del malinchismo, de todo ese tema. Y creo que en su momento vamos a tocar ese tema también aquí en ese canal. Pero quédate conmigo. Yo nunca he experimentado, y mucha gente me ha reclamado eso, es que tú nunca experimentas el rechazo en las puertas, el que tú entras a un lugar y te miren y no te dejen pasar. Nunca he experimentado eso, pero yo creo que nunca he frecuentado un restaurante. Bueno, no sé, no sé, la verdad no sé. Bueno, no puedo decir eso, nunca he sido rechazado. Pero mi esposa, cuando iba con sus amigas o algo así, tampoco ha sido rechazada. Entonces no sé, no sé cómo quieres ver cuánto dinero tiene una persona. Pero sí me doy cuenta que muchas veces le dan cierta preferencia a personas de color. ¿A qué me refiero con personas de color? Cuando yo me siento mal, me pongo pálido. Cuando me siento muy mal, me pongo verdecito. Cuando me quemo, me pongo rojo. Cuando no, soy güero. Cuando me quito, mira, así, todo blanco. Entonces, soy una persona de color, porque en diferentes situaciones tengo diferente color. No sé si te hayas dado cuenta de eso. Entonces, soy una persona de color. Pero ¿por qué preferimos? Y tal vez tiene que ver con malinchismo, con la historia. ¿O por qué estamos viviendo con esa idea de que todo lo que viene de Europa, ¡pum, euro! Porque todo lo que tiene que venir de Estados Unidos, ¡pum, dólares! Y vemos a dos personas. Y me ha pasado muchísimas veces. Estoy en una parada en la calle o en la calle he parado, paro un taxi, y hay tres personas. Y yo, por ejemplo, soy la tercera persona, la última persona en subirme y todo eso. Pero el taxista tiene la preferencia conmigo. Con gusto lo atendemos, joven. A donde quiera que usted quiera, lo llevamos. Con todo el gusto lo atendemos, no sé qué. ¿Sabes qué hice yo? La neta, la neta, la neta. Porque fue algo que pasó, de verdad. Dije, faltan esas dos personas. Iban adelante de mí. No, 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 joven. Con gusto le atendemos. Vi la puerta de ese vato, del taxista. Bueno, antes de cerrar la puerta le dije, ¿sabes qué, vato? Légale. Y le cerré la puerta. Y se fue. Pero se fue, fierro. No sé si eso fue una expresión mexicana de regio. No sé. Fierro. ¿Por qué? Porque me caga. Porque me molesta. Porque no me parece bien que traten así a la gente. Porque he visto el menosprecio. Porque he visto... Mira, a mí me encanta Oaxaca. A mí me encantan los pueblos, la sierra. Me encanta la gente de ahí. ¿Por qué? Porque son bien sencillos. Cuando yo llego a Oaxaca. Hola, güero. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo está la tlayuda? ¿No? El amarillo. Te haces uno con la gente. ¿Me explico? O sea, la gente me conoce por primera vez. Me ve como turista. Estoy con la gente conviviendo. ¿Dónde es usted? De tal pueblo. De San Martín. ¿No? De la coluna. De tal. Ah, fíjese qué bonito. Ahí conozco las pirámides. El ojo de agua. No sé qué. ¿A poco sí conoces? Sí, ¿no? Los chapulines. Y la gente conoce. Se da cuenta que no eres nada más un gringo que viene a tomarse fotos. A pasársela bien. A aprovechar. A gentrificar. Sino que eres... Que estás interesado en la cultura. Estás interesado en la gente. ¿Sí me explico? Estás conviviendo con las personas. No aprovechándote de ellas. Y es ahí donde la gente te abre su corazón. La puerta a su casa. Y te invita. Y te hace parte de su familia. Su cultura. De su país. De todo. Y es precioso experimentar eso. Porque al revés. También os digo. Cuando uses mi casa. Es tu casa. Cuando llegues tú a la casa. A la puerta de mi casa. Te abro. Te invito. Te paso. Te voy a preparar un café. Un té. Un pastel. Lo que tú quieras. Y así realmente es. Y la gente que ha llegado a mi casa. Lo puede confirmar. ¿Y qué es lo que iba a decir ahorita? ¿Por qué entonces? Y cuando llego a Monterrey. Por ejemplo. Me ha pasado en ocasiones. Y he pensado mucho. Híjole. Lo voy a decir o no lo voy a decir. Pero lo he compartido con varios amigos. Lo he compartido con varias gente. Regia. Familiares. Regios. Amigos. Regios. Amigos extranjeros. Alemanes. Que viven en Monterrey. Y les digo. Es que sabes que. Estás en otra parte. Bueno. Uno. Yo me doy cuenta. Me di cuenta. Que en México. No quieren mucho a los regios. Y. Apenas me di cuenta. Porque yo. Pues. Mi familia. Todo de Monterrey. Y. Pues. Escuchar mi acento regio. Todo eso. Yo digo. Pero. ¿Por qué no los quieren? Y. 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 Y me di cuenta. Una sola cosita. Y no quiero hablar mal de los regios. Porque no estoy generalizando. Pero sí he experimentado. Cuando llego a Monterrey. Y también obviamente. Depende de la zona. Que por ejemplo. Bajo el aeropuerto. Y me encuentro. Y me encuentro con eso. Voy al supermercado. Depende obviamente. De donde. Cuál supermercado. Y no toda la gente. O sea. Estoy. No estoy. No estoy. Escúchame. No estoy generalizando. Ok. Porque luego hay gente que se ofende. Que los regios. No. No los regios. Dije. Eso me ha pasado en Monterrey. Ok. No te vayas a ofender. Por favor. Si eres de Monterrey. No estoy hablando de ti. Estoy hablando de los demás. Ok. Estoy en el supermercado. Pero. ¿Por qué? O sea. Mira yo por lo general tengo como 20 playeras negras. Si uso playera negra. Me encanta. Chido. Blancas. Grises. Azules. Así. Todo eso. ¿Por qué hacemos diferencia entre clases? ¿Por qué la ropa debe importar? ¿Por qué tenemos que mostrar lo que no tenemos? ¿Por qué tenemos que mostrar nuestro carro? Nuestro celular. Nuestra laptop. A meses sin intereses. Me explico. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé. Y siento yo. Y realmente no sé cómo van a reaccionar ustedes. Como quién me va. Quién ya me conoce. Quién me ve por primera vez. Y me escucha hablar de ese tema. Yo cuando veo que a mí me tratan mejor que a otra persona. Ya sea mexicano o otra persona. No me gusta. Y me voy de ese lugar. Y no pago. No sigo los servicios o lo que sea. Y yo siempre he dicho. Pues a fin de cuentas. Todos despertamos. Igual. Todos tenemos 24 horas. Igual. Sí. Pero no te tratan diferente. Igual que a otra persona. Pues puede ser. Pero yo no tengo la culpa de cómo otros me tratan a mí. ¿Sí me explico? Yo tengo la culpa si van a pensar mal de mí. Pero porque me conocen. ¿Sí me explico? O sea, si tú ves 20 videos míos. Y dices. Qué hijo de la fregada. Qué arrogante. Esa es mi culpa. ¿Por qué? Porque tenía yo la oportunidad. En 20 videos. De que tú te pudieras hacer una imagen de mí. Y tienes una imagen mala de mí. Pues yo soy responsable. Sí me explico. Pero no ser responsable. De lo que tú vayas a pensar. A través de tus trasfondos. Que tantos alemanes te han dañado. Y luego me conoces a mí. Y dices. Los alemanes me revientan. Te revientan los alemanes. Pero yo no te reviento. ¿Sí me explico? Entonces. Dejemos de pensar de otras personas. A la primer vista. Obviamente hay una primer percepción. Obviamente. Y no lo podemos evitar. Yo soy responsable de cómo tú me vas a percibir. La primera vez que tú me veas. Con una playera negra. Como casi siempre la suelo usar. Y con short. Porque hace calor. Y mi esposa me dice. Es que tú siempre pareces turista. Es que hace calor. Pues hace calor. O sea. Hace calor. Pero yo siempre decía. ¿Sabes qué? Si tomamos diferentes emociones. Miedo. Felicidad. Temor. Fe. Alegría. Incluso. Pobreza. O riqueza. Tomemos esas dos cosas. Pobreza y riqueza. Temor. Miedo. Felicidad. Todo eso lo que mencioné. A todo eso. No le importa. Ni un cacahuate. Ni una almendra. Ni una nuez. Ni nada. No le importa. Un huevo. Si eres alemán. Africano. Americano. Mexicano. Salvadoreño. Venezolano. Gringo. No le importa. El miedo. Le trata igual a todo. Si tú le permites. La entrada al miedo. A tu vida. Vas a tener miedo. La alegría. La felicidad. La esperanza. La riqueza. La pobreza. Si tú le permites la entrada. Vas a llegar a tu vida. Ahora. Que todos hemos sido bendecidos de manera diferente. Es una realidad. El que tú hayas nacido tal vez en un pueblo mexicano. Es diferente a que tú nazcas en una familia millonaria en Estados Unidos. Tienes una situación diferente. Estoy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo. ¿Sí? Es una realidad diferente. Pero. Todo lo demás. O sea. Realmente. No hay diferencia entre clases. No hagamos diferencia. Yo sé. Si tú me vas a ver en la calle. y yo creo y honestamente, la neta, honestamente, a los extranjeros nos encantan los mexicanos. Nos encantan los mexicanos porque son felices, son alegres y todo eso. Pero, háganlo con todos, no nada más con los extranjeros. Está bien chido porque los extranjeros nos sentimos bien recibidos, bien contentos cuando llegamos a México y vemos tanta alegría. Pero, ningún extranjero quiere ser o tener la preferencia encima de otra persona. Tal vez hay unos pocos. Tal vez, no sé. Pero, yo no conocí el clasismo. O, yo nunca he sido acusado de ser clasista o de ser malinchista o, no sé, hasta llegar a México y conocer eso. Y, realmente, ¿qué te puedo decir? O sea, siento que todo es un tema muy grande, muy complejo de cultura, de mucha historia, de la malinche, de lo que ha pasado en la historia. No nada más mexicana en general, en el mundo. Y estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que cosas han pasado, pero yo siento, ¿por qué guardar rencor? ¿Por qué aferrarnos a algo que ha pasado? O sea, es como si a mí, cuando me echan la culpa, porque Hitler en Alemania hizo alguna cosa. O sea, ¿yo qué tengo que ver con eso? Yo no quiero que me traten mejor que a otra persona. Yo no busco ser preferente. Yo cuando voy a la caja en Soriana o donde sea, y hay 20 personas esperando en fila, pues, yo me pongo en fila. Yo no estoy esperando que abra una caja de extranjeros para que me atiendan a mí primero. No lo quiero y no conozco ningún extranjero que lo quiera, honestamente. A todos nos gusta la buena atención, sí. Pero nos gusta la buena atención y no nos gusta la atención de preferencia o, no sé, mejor. Y lamentablemente pasa muchas veces, y con eso voy a cerrar, que mi esposa me dice, ven, 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 entra conmigo aquí a la tienda. Le dije, ¿por qué? Pero es una tienda de puras mujeres. Me dice, sí, sí, pero me tratan mejor cuando ven que entras tú, si no güero conmigo. Eso me da tristeza. Me enoja. Porque entro a esa tienda y veo la actitud de las vendedoras porque lamentablemente es cierto lo que ella dice. Y me da mucha tristeza que mi esposa tenga que decir, entra conmigo. ¿Por qué? Porque me tratan mejor cuando tú estés conmigo. Y yo quisiera que mis hijos crezcan felices, crezcan con muchísimas oportunidades, crezcan, puedan crecer en abundancia, en felicidad, en alegría, todo eso. Porque están, crecen y viven en México y no por ser hijos de un alemán. ¿Me explico? Quiero que sean felices por vivir en México, tener un buen trabajo, una buena vida por vivir en México. Y no, y no quiero que tengan todo eso por ser hijos de un alemán. En ese sentido, amigos, un abrazo. Leo sus comentarios. Cuídense de un apapacho. Chao.